Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí en el lago Nysh porque he estado buscando para qué sirven y cómo se usan los emblemas fantasma. Y resulta que este señor te vende cositas a cambio de los emblemas fantasma. Así que vamos para allá y vamos a ver qué nos vende. Mira, la parte está al lado de una cuevecita. Kilton, eh, tú viajero. Por casualidad no vendrías a hacer algo a esa cueva, ¿verdad? Porque creo que te vas a llevar un chasco. Kilton, eh. A ver, a ver, ¿quién sale por aquí? ¿Quién es este? No lo he conseguido. Pero Coltin, ya te he dicho que es imposible convertirse en ese ser legendario. Satoly. En vez de perder el tiempo con ideas descabelladas, deberías ayudarme con mi colección de figuras de monstruos. No, no, jamás me rendiré. Kilton, admiro mucho a Satoly. Y quiero ser como él. Así que lo voy a conseguir, cueste lo que cueste. Estoy convencido de que si logro dar con un emblema fantasma, mi sueño se hará realidad. Yo tengo de esos. Los rumores eran ciertos, ¿sabes? En las cuevas había un misterioso, eh, un ser misterioso, el fantasma, que brillaba como Satoly. De lo que no me habían advertido es de que estaría en lo alto de la pared ni de que correría tanto. Entonces, ¿no seas testarudo, Coltin? ¿No sería mejor que alguien te ayudase a atrapar un fantasma? Con el tesoro que has encontrado, ¿podrías recompensar generosamente a quien te echo una mano? Vale, a ponerle más fantasma. Todo esto ha empezado porque he visto que hay 147. Estaba buscando cuántos hay. Tengo 40 y algo. Oye, viajero, por casualidad has escuchado la conversación que he tenido con mi hermano. Para que mi sueño se haga realidad necesito un emblema fantasma. Pero los fantasmas son tan escurridizos. ¿Cuál es tu sueño? ¿En serio quieres que te lo cuente? Pues no, la verdad, si me vendes ya es suficiente. Pues mi sueño es convertirme en el ser mitológico Satoly. Satoly es un ser legendario que se ha avistado a lo largo y ancho de Hyrule. Tiene unos ojos muy perspicaces, es de color blanco azulado y posee una figura que siempre he admirado. Satoly es un ser mitológico Satoly, pero requiere ciertos esfuerzos. Tengo que dar con algún ejemplar de fantasma. Se trata de un misterioso ser que vive en cuevas y emite un brillo blanco azulado como Satoly. Cuando lo encuentre deberé eliminarlo para que deje detrás de sí un emblema de fantasma, un objeto que necesito. De ahí que me adentrase en esa cueva con la esperanza de darle caza a algún fantasma y quedarme con su emblema. Pero no estabas preparado para lo escurridizos que son. ¿Cómo corren? Yo solo quiero convertirme en Satoly, cueste lo que cueste. Me admiro tanto. Me he dejado llevar por la emoción. En fin. Ahora ya lo sabes todo. Y por eso te pido que, si consigues algún emblema fantasma, me lo traigas. No te preocupes, te recompensaré. Aquí tienes. A ver qué me da. Pero, si es un emblema fantasma, es lo que buscabas. Esa forma tan precisa. El suave brillo azulado. Es un emblema fantasma de verdad. De la buena. Pero no me hace... Qué feliz me haces. No sé por qué te leo lo que no hay. Al fin podré hacer lo que tanto anhelaba. Convertirme en Satoly. Millones de gracias, viajero. Aquí tienes tu recompensa. Máscara de Bokobling. Yo siempre les llamo Bobobling. Porque me hace más gracia porque son bastante bobos. Una máscara hecha a mano por Kilton. Que tiene un punto adorable. Los Bokobling les cuesta detectar más detectar a su portador. Colecciono artículos que confieren un aspecto similar a un monstruo. Junto con materiales que viven en los monstruos. La máscara que te di está hecha a semejanza de Bokobling. Es tan resultona que incluso otros Bokobling... Te animo a que te pongas para que sepas que se siente al convertirse en tal bestia. Bien. Al fin ha llegado el esperado momento de engullir ese emblema fantasma. Vamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Adentro. Eh, mi aspecto no ha cambiado. Aunque si noto que me invade una sensación extraña. Creo que estoy a un paso más cerca de Satoly. ¿Quieren más emblemas? De uno en uno jamás conseguiré llegar a ninguna parte. Debo acumular montones y engullirlos todos de golpe. Sí, ya sé lo que debo hacer. Kilton, vamos a emprender un viaje en busca de emblemas de fantasma. Vale, entiendo. Veo que has tomado una decisión, así que lo único que puedo hacer es apoyarte. Espero que de todo corazón que encuentres muchos emblemas fantasma. Hermano, gracias por todo. Aprecio mucho que me hayas ayudado, viajero. Pero debo viajar en busca de más emblemas fantasma. Si vuelves a conseguir alguno, espero que me lo entregues. A cambio te daré alguno de los tesoros de mi colección particular. Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día. Completadita. Vamos a entrar a por este fantasma que tendremos aquí. Allá va, he decidido hacer realidad a su sueño. Espero que lo consiga. Yo también debería ponerme en marcha. Ahora, debo dirigirme a la región de Akkala, a la aldea Arcadia. Vale. Arcadia. Si quieres echarle una mano y no tienes claro dónde está, pásate por la aldea Arcadia para informarte. Vale. Vale, ¿dónde está Koltim? Entiendo que en esta cueva lo único que vamos a encontrar va a ser un fantasma. Vale. Conseguimos esto. Que tengo 43, ¿eh? De ciento y pico he conseguido 44 solo. En tan pocas, en tan pocas cuevas me he metido, que hay ciento y pico. Vale, pues vamos a teletransportarnos. Dijo Arcadia. El pueblo de Arcadia, ¿qué es esto? No. ¿De Arcadia? No lo debo detener. Aquí está, el de Arcadia. Me teletransporto aquí. No me lo recuerdo. No me lo recuerdo dónde está todo. Ahí va. Creo que estos cascos también se están quedando sin battery. Vale. 120 santuarios de 152. Me quedan 32. Tengo unos cuantos conseguidos, pero quería hacer un videíto diferente. ¿Dónde está Arcadia? En esa dirección. Pues mira. Ahí hay algo que me ha parecido sospechoso. Vale. ¿Y dónde está el tío? A ver si veis vosotros... El globo. Yo no veo el globo por ningún lado. ¿En serio? ¿No me vas a dejar subir al tejado? Mira dónde hay también para rezar. Creo que aquí nunca me había metido. Mira. Vamos a ver... Aquí qué podemos comprar. Aparte de flechas. ¡Uf! Florbombas. Esencia de monstruo. Venga. Compro todo. No tengo mucho... No tengo mucho, ¿eh? Espera. Me voy a quedar sin tal, pero... Nunca se pueden desaprovechar estas cosas. ¿Y esto qué? El resultado de unos experimentos nocturnos de Kilton puede usarla como condimento en tus recetas, pero... Que estas salgan bien o no dependerá de la suerte. Podría vender algo. A ver. Eh, hola. Me alegro de verte. Un día precioso. Mi hermano Korti no está haciendo fenomenal negocio gracias a ti. Uy. Si no está, normalmente se apuesta en la colina de su colorido puesta ambulante cuando anochece. Vale. Ahora caigo en que nosotros aún no nos hemos presentado. Me llamo Kilton. Es un placer. Fui vendedor ambulante de productos hechos con trozos de monstruos. Pero yo... Que yo mismo fabricaba. Cuando ahorré lo suficiente cerré el negocio y le di el puesto a mi hermano. Con el dinero compré este terreno para hacer realidad mi sueño. Que he tenido desde niñez. Sin embargo, para llevarlo a cabo necesito la colaboración de Karif. Y me temo que ahora mismo está un poco ocupado. Pero no pasa nada. Falta muy poco para cumplir mi sueño. No me importa esperar un poquito más. Te propongo el día. ¿Cuál es tu sueño? Lo cierto es que todavía me nacen de monstruos. Porque cuando... Me gustan los monstruos. Venga. Voy a pasarlo rápido porque me va a dar una misióncita. Odio. Es mi sueño. Y voy a hacerlo realidad. Necesito Karif. Carpintero. Vale. Karif, ¿cómo está con esto? ¿Qué hora es? Son las cuatro y media entre que llego y no llego. No. Puedo... Cocinar algo. Puedo cocinar... Yo que sé. Cangrejos vigorosos. Cogemos. Cocinar. ¿Puedo hacer recetas directamente? ¿Se pueden hacer recetas directamente? Procheta de frutos del mar vigorizantes. Vale. Vamos a hacernos otro de esto. Vale. ¿Esto qué son? Recios. Vigoroso. Cogemos. Vamos a coger alguna seta vigorosa. Ignea, sigilosa, raudo. Vigoroso. Vamos a coger de esto. A ver qué sale. No sale nada rico. No me parece a mí. Vale. Sandía gélida. Vamos a coger... A ver qué sale de aquí. Brutas bochadas. Vale. Esto que nos da... Loto rauda. Omitimos. Vale. Tenemos otra para hacer de estas. Frutos. Electros. Mira, acabo de descubrir que se le doy primero la X. Ya lo selecciono. Resistencia eléctrica 12 minutos. Eso es espectacular. Plátanos recios. Vale. Mola. Vamos acá a coger esto. Manzana dorada. Si las cocino o qué. Luchas bochadas. 15 corazones. Vale. Vamos a seleccionar esto. Con esto. Y... ¿Qué le podemos dar? Una trufa vivaz. Dos trufas vivazes. Venga. A ver qué surge de aquí. Wow. Al máximo más dos corazones. Ojito. Ojito lo que acabamos de hacer. Vale. Tengo un mogollón de estas setas. Entiendo que... Vale. Pues vamos a... A coger de estas. Hay que cocinar. Hay que cocinar. Tengo que fijarme en qué hora es. Son las 5. Todavía... Podemos permitirnos esto. No sé si se nos llenan la alforja de comidas preparadas. La verdad. Y... Vamos yendo nosotros. Y ya está. Dijo que se apostaba allí. Donde... La atalaya. Vamos a subirnos aquí. Vamos a vestirnos de otras maneras. Por ejemplo, con la máscara esta. Nos ponemos... Nos ponemos... Pues esto mismo. Y... Y el atacar. Ahí todo fantocho. La verdad es que... Un poco... Hortera. Pero si me va a evitar... Que me ataquen enemigos... Pesados. No me ha atacado, eh. ¿Me juntan? Y no va a servir de nada, tío. Pues me pongo esto. Y al menos... Hago el daño de fuego. A ver... Esto se nos rompe... Pues vamos a... Con esto. Al final... Al final me matan. Y cago en la mar. A ver... Alguna de las que he puesto... Es que todas tienen... Alguna habilidad. Esto no me sirve... Para nada. Todas tienen alguna habilidad. Que todas me recuperan algo que... Que no necesito ahora mismo. Así que vamos a comernos aquí... Y setas luminosas... Y ya encontraremos 50.000... Y ya encontraremos 50.000... Vamos a romper ya el de la bola. Vamos a ver... Este lo tengo sin nada. Vamos a combinarlo con algo de lo que nos suelte. Vale... Vale... Pues 22... De daño... No es... Nada... No está nada mal. Vale... Al final tiro la carne. ¿Dónde está la carne? Aquí. ¿Dónde está la carne? Aquí o aquí. ¿Dónde está la carne? Vale... Al final con la tontería... Se nos... Se nos va haciendo de noche. Vamos a coger esto... Para romper estas cajas. Bueno... Y al final llevo 20 minutazos... De vídeo. Quería hacer un vídeo diferente... No solo... Pues macho... Molaría que... En el momento de recoger... Te dijese... Cuántos tienes ya en el forja. Mira... Mira... Tengo aquí... Otra... Va... Al final no la cojo. Vale... Dijo que se ponía ahí arriba, ¿no? Nada de la atalaya. ¿ entirely? ¿No se ponía ahí arriba? Ya se me gustó, sí. ¿Sabes? ¿De dónde vas? Yeah. ¿Sabes un prico ídoh? ¿Sabes? Ah... ¿Sabes? A ver. ¿Dónde te pones, tío? Aquí está. La batería de los cascos. Vale, ¿dónde está? Aquí estás, amiguito, amiguito, amiguito. Qué bonito, qué bonito, qué babosito. Hola, bienvenido a Z-Tel Fantasmos. Ah, doctor, qué amable que tal. Vale. Increíble, no me quito la cabeza. A ver. Vamos a escoger bien qué es lo que me vendes. A ver, tío, que quiero terminar el vídeo ya, ¿vale? Puedo ofrecerte tesoros. Mira, por ejemplo, vamos a coger el más caro que tenga. Atuento de los espíritus. No, no, no. Estaré en un paso más. Vamos a intercambio. Bueno. Acepto el trato. La alegría más grande. Adentro. Oh, no tengo que empezar a arder dentro de mí, creo. Quiero más. A ver, pero me has dado algo. Vale, la máscara del Moblin. Tardan más en detectar a su portador. Tardan más. Vale. A ver, ¿a dónde te vas ahora? Tres unidades del tesoro a cambio de... ¡Ay, mierda! ¿Y nada más? Vale. Los colmillos y uñas no poseen una fuerza destructora razonable. Combinarlas. Pones en una flecha y las disparas. Pues cambia la cosa un montón, ¿vale? Eso nunca se me había ocurrido. Meter en flechas las uñas. Venga. ¿Qué es lo que me da? Las uñas estas. Bah, no me sirve de nada, tío. Yo quiero... Vale. La túnica sí que me interesa. Vale. Supongo que en algún momento me puede servir para defenderme más o tiene alguna habilidad más. Voy a ir dándole todo el rato. Porque si cada vez va sacando cosas nuevas... Rupias al sufrir daño. Ojito, ¿eh? Que con tantos corazones me puedo... Que sí, esto ya... Vale. Vamos a aceptar todo. Y me tocará... Me tocará reunir más fantasmos. Al final... Claro, esto es como los colog. Para si... Cuanto más quieres, más te pide. Más... Tal. Solo que por medio... Son mierdas. ¿Qué tiene? Buf. Aceptamos el intercambio. Al final para esto... Cojo... Al final para esto cojo los fantasmos, ¿no? Para eso me... Tal. Pero molaría que este me aportase algo más. Que no que me eviten y aumentar el porcentaje del juego hecho. La verdad. Intercambio. Estoy dándole todo el rato. Quiero verlo todo con vosotros. Creo que para toda la tienda... Creo que ponían como 56 o algo así fantasmos. A ver qué me ofrece ahora. Uh, lo de las rupias. ¿No? Cuatro, eh. Ahora me pide cuatro. ¿Y la más cara de lo de las rupias qué? Llegará un momento en el que se transforme o pase algo. Pantalón de los espíritus. No necesito los cuernos estos, pero bueno. Ya he recobrado la impostura. Cuerno pesado de centaleón. Blanco. Ostras. No pensé que fuese esto, eh. Eso combinado con una buena... Mira, una máscara. ¿De qué es? No lo... No lo identifico. Me compramos todo a la tienda, eh. Creo que no tengo suficientes fantasmos. Me pareció ver que eran 56 o 46 o algo así. Pero bueno. Máscara de... Horror... Eh... Horrorbling. Tarda más en detectar a su portador. Pero esto... A ver, está bien. Otros cuernitos. A ver, adentro... A ver, a ver, a ver. Árabe... Ah, vale. Las alas dan 24, eh. Uf, esta máscara mola un huevo. De centaleón. Vale, me voy a quedar con las ganas, eh. De conseguir toda la tienda. Porque ya en el siguiente o me pide 4 otra vez y me quedo con 3, ya no puedo continuar. O me pide 5. Llevo varias de 4, eh. A ver, ¿qué me aporta esto? Vale, te pitan los centaleones, ¿no? Simplemente esto. A los centaleones les costará más de detectarte. Emblema, esto debe de ser cuerno de dragón, de algo súper chulo. Y ya no tengo más. A ver, ¿qué es lo siguiente que me ofrece? Vamos a ver. Cuerno eléctrico. De gri... De grioc. Pues mira. ¿Qué es lo siguiente? Uf, qué chula, tío. No tengo. Cinco, ¿veis? Ya te pide 5. Pero qué guapa, eh. A ver, vamos a preguntarle qué es eso. ¿Eso qué es? Ah, vale. No tengo más. Oye, oye. Pues... Nos hemos comprado toda la tiendita, eh. De aquí, del amigo. La verdad es que... Muy bien, muy bien. Vamos a ponernos así. Y... Miniaturita al canto. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. O sea, más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.